Por un ferrocarril, público y social. Cuéntanos por qué es la huelga. Pues nada, contar que la huelga es por el tema de la falta de regeneración de personal, que llevamos aquí cantidad de años sin que entre una plantilla nueva, en una empresa pública donde la edad media estamos en torno a los 55 años, y entendemos que ha llegado el momento de que un gobierno que se llama socialista y obrero, pues tendría que hacer una oferta de empleo público en condiciones que esté de acorde a lo que es la importancia que tiene un transporte público para la sociedad de un país. Y más un país, valga la redundancia, en la cual hay cantidad de gente joven formada y es una pena que se tenga que ir al extranjero a trabajar. Y teniendo en cuenta en una empresa que se dedica al servicio a la ciudadanía, ¿cómo no puede tener cabida para que entre gente joven y haya una regeneración?